A ver amiga, ya estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? Hello chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos en vivo, ¿qué andan haciendo? Teníamos muchos en platicar con ellos, ¿eh? Pero miren dónde estamos. En el cerro, haciendo nuestro ejercicio diario. Les prometimos que este día íbamos a venir y aquí estamos. Y se los estamos demostrando en el en vivo, ¿eh? Incluso está tarde, pero se vino, se cumplió. ¡Claro! ¿Qué onda chicos, cómo están? ¡Saluditos a todos! Hagan sus preguntas también. Sí, pregunten, ¿no? ¡Saluditos a todos! Ay, sí, mira, saludos a Sandra. Hola, ¿cómo están? ¿Y qué onda chicos, cómo es el clima ya con ustedes? Porque aquí está haciendo calor, pero miren, como se dan cuenta, ya está anocheciendo. Sí, ya, como que el frío. Sí, claro que sí. ¡Saluditos María! Oye, como que ya está oscureciendo, hay que caminar un poco más rápido para... Sí, está oscureciendo y todavía nos falta un poquito para llegar a la casa, pero ustedes no se preocupen chicos, ahorita trotamos, si es necesario. No importa, pero que no se haga anoche, porque... Sí, sí, pero sí está, ya está oscurito, ¿no? Sí, sí, mira. ¡Ay! ¡Ay no, no! ¿Qué pasa? No tenemos dinero señora. Por favor, váyase, váyase. ¡No, no! ¡Váyase para allá! ¡Ángase para allá! Ya, 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 por favor. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no, no, no! Es que, ¿qué les pasa a esta gente? Es que la verdad chicos, no sabemos qué intenciones tengan las personas, tenemos que cuidarnos, y más ahorita que ya está como oscuro aquí. Y es que además de que le dan mal aspecto a la ciudad, ese tipo de personas solamente están aquí para robarnos, para hacernos daño. Por favor chicas, cuídense. Por favor. No sé ni por qué nos vinimos solas. Ay, es que... No hay luz. Bueno, pues hay que caminar por acá, por acá. Oye amiga, a ver, ¿puedes usar el... el video así? O sea, hay un señor allá atrás que, no sé, no me da buena impresión, como que... Nos vinimos siempre desde hace rato, ¿verdad? Nada más que estábamos distraídas. No creo, más bien creo que estás haciendo ejercicio, no te preocupes. ¿Tú crees? Como que la ropa no sé qué es así. Todo de negro así. Camino un poquito, un poquito más de... Sí. Ya me ganó. Mira, no me gusta eso, me da buena impresión. Sí, sí, sí. Sí, se ve raro. Bueno, tú con cuidado nada más. Camina, camina. Como que me está dando miedo ya. Es que está muy oscuro ya, ya no. Como que los pasos así se escuchan. Bueno, tú camina. Se escuchan los pasos muy cerca. Ay, cada vez se viene más cerca. Tú tú camina, camina. Camina, camina. Camina, camina. Dios mío, no me gusta. ¡Cure! ¡No, no, no! ¡Cure, Lía! ¡Amiga, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me estábora! ¡Inde estábora! ¡No, no, no! ¡No me hagan! ¡No, no! ¡No! ¡No! Señora. Muchas gracias, la verdad. Disculpenos por lo que acabamos de hacer. Ahora vamos con mi amiga. Creo que está muy mal. ¡Amiga! ¡No! Amiga, despierta, por favor. ¡Despierta! ¡Policía, yo dejo! ¡Amiga! ¡Amiga, amiga! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Amiga, despierta! ¿Qué me pasó? Después te cuento, pero mira quién está aquí. Nos acaba de ayudar, con lo que nos acaba de pasar. Si me hubiera sido por ella, no sé qué hubiera ocurrido. Ay, señora, por favor, discúlpenos. La buscamos mal. Ay, por favor. A ver, acepté eso, todo lo que traigo. Perdónenos, en verdad nos dejó una gran lección, se lo juro. Ay, no, discúlpenos, por favor, de corazón. Ay, queridos míos, muchas gracias. Voy por ayuda, ahorita vengo, señoritas. ¿Qué pasa? No, la juzgamos, la mía, nos ayudó, nos estaba persiguiendo un señor, entonces ella llegó y nos ayudó. Ay, no, no, no. Fue un ángel para nosotros, en verdad. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Y dónde está él? La policía. Ah, mira, aquí viene. Dice, señoritas, mis compañeros están haciendo cargo de él. Ya pueden estar tranquilas. Yo las voy a llevar a su casa y, por favor, no vengan aquí a esta hora. Es muy peligroso. Desgraciadamente, en el mundo hay mucha gente mala. Si se cuidan, pues pueden evitar situaciones de peligro. Claro que sí, oficial. Muchas gracias. De verdad. Y a mí me apuesta bien aquí. No sabes, me asusté demasiado. Creí que me iba a pasar. Te quiero mucho. Ahora vámonos. Sí, ya llegó la ambulancia, creo, por ti. A ver, que no tienes nada, no te golpeaste. No, 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 todo está bien, amiga. Ay, mira. Todo este tiempo estuvimos grabando. Ay, no lo puedo creer, chicas. Si ustedes estuvieron en este en vivo, por favor, cuídense. No salgan solas. Para que no les pase lo que a nosotras. Ay, no. Ay, cuida, tío. Adiós. Cuídense, por favor. Siempre digan dónde están. Miren a las dos personas que se encuentran atrás mientras ellas hacen un en vivo. Ya estamos en vivo. ¿Qué andan haciendo? Vengan. No se preocupen, chicas, ahorita. Tropamos. El hombre trata de correr a la mujer. No se ve a la noche, por Dios. Ay, sí. Por favor, váyase, váyase. No, no, no. La mujer trata de advertirles, pero ellas no la entienden. Por favor. Empieza la persecución. No, no, no. No, no. El toma a su primer víctima. No, no. No, no. No, no. Va por la segunda. Se encuentran en peligro. No, no. No. No, no. En ese momento llega la mujer para ayudarlas. No, no. 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 ángel que llevó para ayudarles.